BOOM, you ready? DJ PEOR Are you ready? Los rapos están ready, mami están ready En la calle están ready, yeah, yeah, están ready Los barcos están ready, what? Get ready, go! Dale, dale, don dale Pa' que se muevan las gales Pa' activarlos anuales Y al que se repa le bota el dale Dale, 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 don dale Dale, dale, don dale Dale, dale, don dale Yo, amor, dale, que tú sabes de eso Déjale caer tu el pez Que la ley, wey, no te hacen por el imprés Déjale caer tu el pez 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 Déjale caer Un sol agua caer Cuando siente el BOOM de este perreo intenso BOOM de este perreo intenso BOOM de este perreo intenso Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la calle, dice Por la calle, dice Por la calle, dice Tú sabes que somos de calle Hay cría y corazón Siente fuego Las reglas del juego las pongo yo Yo pillo algo pendiente Tú que tú me leves algo y lo sabes Conmigo ella se quiere No me brindes cuentas a nadie Yo pillo algo pendiente Tú que tú me leves algo y lo sabes Conmigo ella se quiere Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Miren más gasolina Me gusta la gasolina Gracias.